Un paseo por el Manecón, junto a los hoteles de lujo, nos reiremos los dos, los dos tenemos en brujo. Coge tu abrigo y tu sombrero, deja tus venas en el perchero, camina por el lado del sol, simplemente piensa en los dos. Un paseo por el Manecón, junto a los hoteles de lujo, nos reiremos los dos, los dos tenemos en brujo. Sé que nunca lo seré, tan rico como Rockefeller, pero tengo oro en mis pies, por el lado del sol estaré. Un paseo por el Manecón, junto a los hoteles de lujo, nos reiremos los dos, los dos tenemos en brujo.